El día de hoy vamos a hablar acerca de frenos de motocicleta y vamos a explicar desde lo más básico hasta cómo ir mejorando los sistemas de freno de nuestra moto, además de cómo tener pequeños tips de conducción en donde mejoremos la seguridad cuando estemos conduciendo nuestras máquinas. Este primer vídeo va a explicar las generalidades de los frenos, así que si tú ya tienes conocimiento acerca de esto, tal vez este vídeo no sea para ti. Sin embargo, a lo largo de los otros dos vamos a explicar nuevas cosas y generalidades que te van a ayudar a mejorar tu forma de conducir y cómo mantener los frenos de tu moto. Así que sin más preámbulos, no se despeguen de nuestro canal. Lo primero que vamos a explicarles en esta serie de vídeos son los elementos que conforman un sistema de frenos. Vamos a empezar con el más utilizado, que es el freno hidráulico o freno de disco para las motos, especialmente en el freno delantero. Tenemos aquí un sistema de doble mordaza flotante que se utiliza normalmente en motos de alto cilindraje, pero el funcionamiento es exactamente igual para motos de bajo cilindraje, de medio y de alto. Lo primero que nos vamos a encontrar en nuestro sistema es una bomba que va a ir colocada en la manigueta, que va a ir colocada en el manubrio de nuestra motocicleta. En ella vamos a tener una manigueta que es a través de la cual accionamos un pistón de pequeño diámetro, el cual a través de una línea va a transferir un líquido, un fluido que normalmente se conoce como líquido de frenos y ese líquido va a accionar las pastillas al final en nuestra mordaza. Este sistema lo vimos en algún momento en alguna clase de física o en alguna clase en nuestro bachillerato o incluso cuando estábamos en el colegio, porque es exactamente igual a esto. Lo que tenemos acá es una jeringa más pequeña, que es la que va a estar ubicada en la bomba del freno, una jeringa un poco más grande que representaría estos mismos émbolos que tenemos en la mordaza de freno y lo que hacemos es que al activar la manigueta estamos moviendo este émbolo para producir una amplificación de la fuerza en este segundo émbolo. Esto es lo que ocurre en un sistema de frenos, solo que utilizamos un principio hidráulico en el cual tenemos acá un émbolo muy pequeñito, que es el que tenemos en nuestra bomba de freno y tenemos al final de esta línea, en este caso, cuatro émbolos que cada uno es aproximadamente cinco veces más grande en diámetro que el émbolo que tenemos en nuestra bomba. Así que de esta forma vamos a amplificar de manera muy grande la fuerza que ejercemos con nuestra mano para que al momento de frenar la motocicleta, la salida de estos émbolos tengan la suficiente fuerza para detenerla dependiendo de la velocidad en la que vayamos. ¿Cómo se logra esto? Lo primero que tenemos es que el sistema básico ya lo tenemos claro, pero tenemos inicialmente una amplificación de la fuerza, como a través de la manigueta. Por eso es tan importante que cuando tengamos un inconveniente con una caída o algo y la manigueta del freno se rompa, reemplazarla, porque utilizando esta palanca vamos a obtener un control total de los frenos y es muy común que encontremos que las maniguetas son bastante largas para así poder tener una frenada muy controlada. Si yo freno y hago la fuerza para el frenado en la parte posterior de la manigueta puedo hacer una amplificación de la fuerza muchísimo más controlada ya que voy a tener una palanca mucho más grande y por ende voy a tener con un pequeño movimiento un control total sobre el freno delantero de mi motocicleta. Esta bolita que ven aquí al frente de las maniguetas y que está presente en todas las maniguetas de freno nos ayuda a tener un control para que nuestros dedos cuando estamos ejerciendo la fuerza de frenado no se vayan a deslizar y podamos mantener la fuerza de manera controlada. Cuando nosotros hacemos una fuerza sobre la manigueta muy cercana a la base del freno vamos a tener muy bajo control sobre la presión que estamos ejerciendo en los frenos. Así que el primer tip de manejo que les damos es cuando vayan a frenar su motocicleta procuren acostumbrarse a tener las manos lo más cercanas posibles a la punta de la manigueta. De este modo con una pequeña fuerza van a tener un mejor control de los frenos y van a poder hacer frenadas más precisas o más potentes dependiendo de la necesidad que tengan. El segundo tip de conducción es que siempre tengamos pues aquí normalmente iría el manubrio de la motocicleta siempre tengamos sujetado nuestro manubrio con estos tres dedos y hagamos el ejercicio de frenado solamente con estos dos dedos ya que con ellos tenemos la mayor fuerza en los músculos de nuestro antebrazo y adicional tenemos un mejor control en cuanto a la presión que ejercemos sobre la maneta del freno. Con respecto a la bomba del freno nos vamos a encontrar que la gran mayoría de sistemas de freno tienen montado justo sobre el émbolo que accionamos con nuestras manos un tanque o reservorio de líquido de frenos el cual está asociado dentro de la estructura a la misma carcasa del émbolo hay otros sistemas en donde tenemos un tanque conectado a través de una manguera ninguno de los dos es diferente y ambos cumplen exactamente la misma función y es la de mantener siempre el sistema de líquidos con suficiente fluido para asegurarnos una correcta transmisión de la fuerza desde los dedos hasta los discos es normal que estos elementos tengan un pequeño visor y en este aparezca un indicador de un nivel mínimo del líquido de frenos ¿por qué ocurre esto? porque en la medida en que nosotros vamos frenando las pastillas en conjunto con el disco se van a ir desgastando y van a ir perdiendo espesor cada vez se van a volver más delgadas en ese caso lo que hace este reservorio es asegurar que en la medida en que las pastillas se van haciendo cada vez más delgadas el líquido va disminuyendo su nivel porque tiene que compensar la ausencia de ese material de fricción en la medida en que cada vez los émbolos van a estar un poquito más afuera cuando nosotros hacemos una instalación de pastillas ese líquido va a volver a su posición máxima y lo ideal es cambiar el líquido de frenos junto con el cambio de las pastillas para asegurar que vamos a mantener el nivel siempre en el punto correcto no es recomendable y es una práctica de algunas personas que en la medida en que van viendo que el líquido de frenos va disminuyendo le van adicionando nuevo líquido de frenos porque en el momento en que se vaya a hacer el cambio de pastillas el sistema se va a presurizar de manera superior a lo que normalmente estaría diseñado y muy seguramente las pastillas van a quedar las nuevas pastillas al momento de cambiarlas van a quedar presionando el disco y va a generar que nuestra moto se encuentre frenada y recaliente los discos de freno el segundo elemento que encontramos después de nuestra bomba es claramente la manguera por la cual vamos a transportar el líquido de frenos esta manguera normalmente viene hecha en caucho un caucho bastante grueso ya que este elemento así como lo mostrábamos en nuestro pequeño experimento soporta exactamente la misma presión que ejercemos sobre nuestra manigueta y que va a salir hacia los émbolos en las mordazas a la rueda del freno también es importante aclarar que en las motocicletas que tienen doble freno de disco adelante vamos a encontrar esta pieza que es un derivador lo que hace es enviar fluido hacia una de las mordazas y hacia la otra de manera simultánea con las líneas de freno tenemos que tener mucho cuidado ya que son elementos muy sensibles a los rayos del sol por lo que en la gran mayoría de los casos están construidos en caucho y con el paso del tiempo se van perdiendo va perdiendo propiedades y ellas empiezan a cristalizarse pudiendo generarse fugas o pequeñas fisuras por las cuales vamos a tener salida de líquido de frenos y por ende una pérdida total en la potencia de frenado de nuestras mordazas al final de la rueda ya que con el más mínimo agujero que se forme en estas líneas de freno vamos a tener una pérdida total de la presión al interior del sistema y cada vez que vayamos a oprimir la manigueta vamos a tener simplemente un chorrito de líquido de frenos saliendo por ahí pero no vamos a tener un accionamiento en las mordazas del freno como parte final de nuestro sistema de frenos nos vamos a encontrar los calipers en este caso tenemos unos calipers flotantes estos calipers tienen la característica de tener una pieza que es fija y solidaria a la motocicleta ya que normalmente va conectada a las barras de la suspensión y toda esta pieza que es móvil por eso se denomina calipers flotantes también hay calipers radiales o fijos que van sostenidos directamente a la suspensión de la motocicleta otra forma de ubicar las pastillas de freno es mediante el uso de calipers radiales que a diferencia de los calipers flotantes no tienen ninguna pieza móvil salvo las pastillas en este tipo de calipers nos vamos a encontrar con la presencia de mínimo 4 émbolos o también de 6 e incluso de 8 émbolos en motos de competición la ventaja de este tipo de frenos es que al no existir una pieza móvil en el caliper como tal las pastillas tienen un accionar completamente homogéneo siendo las dos pastillas en cada uno de los calipers las que van a accionarse sobre el disco de manera simultánea normalmente estos tipos de frenos están montados en barras invertidas que son usadas para motos de alto cilindraje de competición o de muy alto desempeño y no se puede hacer la transformación de calipers flotantes a calipers radiales los calipers flotantes que son los que más comúnmente utilizamos permiten que esta pieza que va solidaria con la motocicleta deslice le facilite un deslizamiento a toda la mordaza de modo que cuando los émbolos se accionan vamos a tener una primer pastilla lo podemos ver un poco mejor acá cuando se activa el freno vamos a hacer que la primer pastilla que es esta por la acción de los émbolos al salir friccione contra el disco entonces al momento en que nosotros oprimimos los frenos esta va a friccionar contra el disco y ese movimiento va a generar en simultánea que todo el caliper se mueva y de esa manera esta segunda pastilla tenga contacto con el disco idealmente en los dos calipers va a ocurrir lo mismo al mismo tiempo sin embargo hay un pequeño retraso entre el accionar de esta pastilla y esta pastilla y es por eso que muchas veces encontramos que al momento de cambiar las pastillas de freno una de ellas esté más desgastada que la otra debido a esa pequeña diferencia que es una fracción de segundo entre el accionar de una pastilla y la otra otro tip que les damos para que tengan sus frenos en excelentes condiciones es solicitar de manera frecuente el mantenimiento a estos pines deslizantes en las mordazas flotantes ya que cuando ellas se pegan se quedan secas como tal estos van a evitar que las pastillas hagan contacto de manera simultánea contra el disco cuando esta pieza se pega como por ejemplo estas mordazas que son bastante viejas y se pegan las pastillas de freno solamente van a actuar una de las dos pastillas eliminando completamente la eficacia del frenado ya que la mordaza no va a tener la posibilidad de deslizarse y solamente va a actuar la pastilla que está contra los émbolos de la mordaza sin que actúe la pastilla opuesta siendo ese el principal motivo por el cual se desmontan pastillas de freno y encontramos que una de las pastillas está en perfectas condiciones y la otra está completamente gastada otra situación que también tenemos que tener presente es que estos dos cauchitos se van dañando con el tiempo y hay que estarlos reemplazando y estar muy pendientes del estado en el cual se encuentran cuando estos cauchos se rompen perdemos una propiedad que se da aquí que es como una especie de vacío que le ayuda a la mordaza a retornar a su posición y le permite moverse a las dos pastillas estos cauchos deben ser reemplazados de manera frecuente si están deformados que eso es algo que muy pocas veces se hace y aunque le hagamos mantenimiento y coloquemos el lubricante correspondiente en estas zonas si los cauchos están dañados el sistema no funciona correctamente en esta explicación nos quedan faltando dos elementos el líquido de frenos y los discos de freno pero si ustedes nos han estado siguiendo en el canal saben que ya tenemos un video dedicado completamente a la explicación de los líquidos de freno de sus características y de los tipos de líquido de freno que hay y tenemos otro video también en donde explicamos y hablamos acerca de los discos de freno explicando sus características cómo se dividen y cómo hay que cuidarlos así que les dejo el enlace de un video por aquí y el enlace del otro video por acá si no los han visto por favor el otro sistema de frenos que también es muy utilizado en las motos de trabajo en Colombia es el sistema de bandas pero este no alcanzamos a explicarlo en este video así que no se pierdan el próximo video en donde haremos una explicación más detallada de cómo funciona qué características tiene y por qué es el sistema de frenos más inseguro que hay en estos momentos en el mercado no se lo pierdan bueno amigos este ha sido el video del día de hoy recuerden suscribirse a nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Youtube en Instagram nos encuentran como arroba energy motos téngannos paciencia estamos tratando de evacuar todas las preguntas que hay en las redes sociales pero están un poco desbordadas no hemos podido contestarlas todas recuerden suscribirse y recuerden también el conocimiento es de todos nos vemos gracias